RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 21 minutos El carrito, vi un carro que baja, sube por abajo a mi casa El gusanito le dice El gusano, este que ustedes tienen ahí en pantalla O inmovilizado Inmovilizado porque no cumplía con los requerimientos Para poder rodar sobre las vías de equipo Habla usted del tema de seguridad Y del tema de licencia por parte de la persona que lo conducía ¿Cómo es posible que una persona que trabaje Esta es una feria que hayan instalado por los lados de Cavi O por la Cascorbo, o por donde yo vivo Que no sé si tiene permiso o no tiene permiso Pero ¿Cómo es posible que la persona que conduzca Que conduce este vehículo No tenga una licencia de tránsito? Este es un vehículo común y corriente Y fuera de eso, mucho más peligroso Porque es un vehículo que tiene cuántos puestos Uno, dos, tres, cuatro, casi Seis cabinas Donde transporta niños, adultos Niños y adultos Y andan paseándose por Quindó Sin licencia, sin un permiso Pues lógicamente Las autoridades se habían demorado En frenarlo Mire, conocimos un video Ese video que usted observa allí En el cual el agente de tránsito Le manifiesta que ya habían sido advertidos De que ese vehículo no podía circular Entonces le requiere ¿Por qué están nuevamente en la ciudad de Quindó Prestando ese servicio? Y es donde se procede a la inmovilización del mismo Claro Si no cumple con los detalles Pues lógicamente Las autoridades tienen que inmovilizar un vehículo Pues que le da diversión a los niños Porque los niños van ahí divertidos Y también los adultos Van reídos Pero no se mide el peligro Pero no se mide el peligro Y sobre todo en Quindó Donde nadie respeta nada Nosotros aquí queremos hacer lo que nos da la gana Nos pasamos el semáforo en rojo Me ha tocado ver señoras Jóvenes Yo no sé cuál es el afán Yo no sé si cuando van a la ciudad A otras ciudades hacen lo mismo Claro que hay mucha gente Que maneja aquí en Quindó En la ciudad le da miedo Inclusive es mucho más fácil manejar en la ciudad que en Quindó Hay control Hay respeto No se pasa a la gente Porque es que el policía de tránsito está al tanto Del que se pasó el semáforo en rojo Y es otra de las actividades que tiene que cumplir aquí La policía Estar estacionado en puntos Pero el que se pasó en rojo Perseguirlo para quitarle la moto O quitarle el carro Porque está de imprudente O sea Hay que castigar a las personas Que incumplen con las normas de tránsito Brindar todas las garantías Para que no se incumplan las normas de tránsito Me refiero al tema de señalizaciones En diferentes puntos Y pues estar muy pendientes Como dice usted Para el tema sancionatorio Que sería ya Imponer los comparendos De acuerdo a la contravención Que haya sido cometida por el conductor Si señor La policía Y el municipio Y la alcaldía A través de su secretaría de tránsito y transporte Que diría el doctor Johnfer Ha iniciado pues esta campaña Se han hecho miles de campañas Eso no es una sola No estamos descubriendo el agua tibia aquí Porque aquí han hecho Infinidades de campañas ¿En qué consiste esto? Ahora esta campaña es para que la gente pase por la cebra El peatón utilice la cebra Llega a la esquina del semáforo ¿Y dónde están las cebras? Hay unas que están ahí Otras que no están porque se han borrado No sé qué pintura utilizar Hacia allá punta lo que yo le estoy manifestando O sea brindar las garantías Para que ese tipo de actividades Que sean efectivas Si no hay cebras Como usted le indica a la persona Hay una No pues se pase Supuestamente bueno Hay una Aquí hay una ¿Quién la ha visto? Ayer no la ha borrado Pero esa pintura Que utilizan aquí Hay algún punto de semáforización Donde ya no hay cebra Claro Ya no hay cebra porque se han borrado No sé qué pintura utilizaron Pero bueno El paso del peatón por la cebra Por las que hay A darle gusto a usted No ya Y a los televidentes También saben que no existe Claro Han empezado con esta campaña Para que la gente Porque mucha gente no pasa Por donde está la La cebra por lo menos Entonces Hacen este tipo de campañas Ahí está el secretario de tránsito Y movilidad De X2 Hace el tipo de campañas Con estos jovencitos Entonces le dicen a la señora Quien pueda pase Las acompañan Pero resulta que también Hay que tener cuidado Por parte del peatón Porque muchos personajes Que se pasan En somáforos en rojo Cuando usted está pasando La cebra Lo pueden Como se dice Vulgarmente Levantar O darle un golpe Entonces hemos hablado Con el subintendente Francisco De la policía de tránsito Ahí está ayudando El agente de tránsito A que esta señora Pase por la cebra Camine por la cebra Vea Eso es Esa es la cebra Con Gabriel Ahí está Si las cebras Son conocidas Rafael No insiste en el tema Porque O sea No podemos Tratar de Darle algún tipo De indicaciones A personas Cuando no van a ser Muy bien recibidas Porque no hay como hacerlo Exactamente Lo primero que tienen que hacer Es repintar nuevamente Todos los puntos De cebra Que no se sabe Con que pintura La hizo Uno no sabe ¿No? Va a ser que utiliza Dicen que si Que utilizaron La La de la última generación Entonces O sea que Falta ver si es que Las pinturas De última generación En el Chocó No pega nada Diríamos pues Vamos a ver Pues hemos hablado Con el subintendente Francisco Vamos a ver Que nos ha dicho Aquí a los Servidentes Y Del canal RT Bueno si Desde la cabeza Del departamento De policía De Chocó En representación De mi coronel Wilson Mauricio Chaparro Lo que se quiere Es llevar el mensaje A la ciudadanía Para que tengamos Siempre presente Las normas De comportamiento En la vía Tanto por parte De los peatones Como de los conductores Y eso es lo que Estamos haciendo En este momento En eso estamos Enfocando nuestras acciones Porque pensamos Que para que El problema De la movilidad Cambie Primero tenemos que empezar Por las personas Por las personas Que hacen uso de la vía Y ahí están conductores Peatones Y pasajeros También Vemos que están Indicando a la persona Que no pase En la esquina Si no utilice La cebra Como va la niña Que no utiliza La cebra De pronto La gente ha entendido ¿Ha querido entender esto? Si La gente siempre está Presta a que nosotros Los eduquemos La gente cree en nosotros Cree en la policía La gente cree en los medios De comunicación Entonces Lo que nosotros Tenemos que hacer Es arreciar un poquito Más en ese tema Informarle más a la gente Enseñarle más Educarle Y veremos que En el medio plazo En el corto plazo Vedemos los resultados De pronto Ustedes han hecho un estudio Por qué la gente Se pasa el semáforo en rojo Cuando han hecho Las conversaciones Con la gente Que los ve uno afanados ¿Qué dicen sobre todo esto? Bueno A lo que siempre llegamos Es a lo mismo A que la gente No está bien informada A que falta un poquito Más de información En la gente Para que ellos sepan Cuáles son las consecuencias Que tiene Cruzar el semáforo en rojo Cuáles son las consecuencias Que tiene para un peatón No hacerlo Por el sendero peatonal Y eso lo hemos visto Reflejado aquí En esta misma esquina Por eso El estar aquí En este momento No es casualidad Tomamos esta esquina Porque es una de las esquinas Que más nos ha representado Asidentalidad En este año Y lo que queremos Es que la gente Caiga en conciencia de ello Bueno ahí estaba Francisco Mosquera Subintendente Él es el comandante De tránsito Aquí en la ciudad De Quindó Hablando pues Sobre este tema Esperando que Que la gente En parte entienda Pues Donde haya cebra Pase por la cebra Donde no hay cebra Trate de imaginársela Para que pase por ahí Sí ¿Qué vamos a hacer? Y tener cuidado Sí señor Porque hay que tener cuidado Si usted vaya por la cebra Hay que tener cuidado Porque de pronto De un momento a otro Le puede salir Uno de estos tantos locos Que hay aquí O una loca Uno no sabe Y lo puede golpear Todas las campañas Bienvenidas Porque en realidad Se necesita Las personas No tienen muchas nociones Acerca de temas de tránsito Pero también decir Que una cosa Va cogida de la mano Con la otra Claro que sí Una cosa va cogida De la mano con la otra 8.30 Hombre mire Ayer sepultaron A A El joven Elías Arortín Rengif Este joven Dicen militar Él Que vino a pasear Un infante de marina Un infante de marina Sí hombre Vino a pasear A visitar a sus padres Y Prácticamente Vino a buscar la muerte Porque me dicen que Por robarlo No tengo bien detalles De la situación Por robarlo Creo que un celular Le propinaron un tiro A la altura del corazón Sí fue la información Es triste que Quindó Haya llegado A esto Una persona Que viene A visitar La familia Por Dios Bendito Y a conseguir La muerte aquí Hombre Qué imagen Podemos dejar Hacia el interior Del país Qué imagen Nos llevamos Nosotros mismos Y me dicen Que los atracos Siguen aumentando Y hay que decirle A las jóvenes A todo el mundo Hombre Tenemos que cuidarnos Del tema De celulares Porque aquí hay unos necios Que no nos quieren Dejar vivir tranquilos Sí, ante la situación Es mejor tomar medidas Sí, tomar medidas Entonces Toda esta situación Hombre Lamentable Y triste Para la familia De este joven Eliazar Ortiz Regifo También antes de irnos Hombre Manifestarle a la A A la familia Barrios Ha fallecido También el profesor Nicolás Barrios Valencia Su cadáver Será traído Aquí a Quindó El día de hoy Y para el día De mañana Tengo entendido Que a las 10 de la mañana Será su Su sepultura El profesor Nicolás Barrios Valencia Tenemos imágenes Álvaro Del profe Nicolás Barrios Para que le mostremos A nuestros televidentes Ahí está Profesor Nicolás Barrios Profesor de Muchos años Del Ya jubilado Del colegio Carrasquilla Sí señor Es que Porque de datos De salud Ha fallecido Para Su hija Yense Para su hijo Nicolás Hombre Nuestro más sentido Pésame Y a todos Sus familiares Y hermanos Que pues Pasen la tumba Del profesor Nicolás Barrios Valencia Señoras y señores Nos vamos Mañana vamos A tratar de tener aquí Lo vamos a hacer hoy Pero Todavía están haciendo un balance Al doctor Ilson Mosquera Para que nos hable Sobre la situación Nos haga un balance general El tema de inundaciones Que estuvo durante Que mucha gente Perdió Su casa Que se prevé Se vuelva a presentar Porque Sigue Por ahí Que Queriendo llover Fuertemente Entonces hay que estar Muy atentos Hay que estar En alerta Porque mire El hecho hombre Lamentable y triste Lo que se presentó En Ecuador Donde muchas familias Perdieron los seres queridos Y perdieron todos Se han quedado En la calle Y un acompañamiento También que hace El gobierno nacional Pues que ha enviado Un grupo experto En materia de Búsqueda De soporte De rescate Para ayudar Y también ha enviado Algunas ayudas Para ayudar A los hermanos Ecuatorianos Y muchos colombianos Que viven en esta región Precisamente Ya tengo Una tía Mi tía Luis Salveonor Hombre Esperemos que No No han podido Comunicar Pero Claro que Ella vive En la capital Pero la capital También por momentos Sintió Pero bueno Esperar que No se presenten Más estos hechos Y que la gente Pueda seguir tranquila Porque es lamentable Lo que se presentó En Ecuador Y lo que se presentó En estos días Aquí en Quindó Y se presenta En Quindó Y en el Chocó Por los Hechos de la naturaleza Y también Por los Hechos de Seguridad que hay 834 Don Juan Gabriel Nos vamos Los esperamos mañana En Punto de las 7 Con la ayuda de Dios Y estaremos con más noticias En el canal RTV Que pasen buen día RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos del cuerpo Julio César Kutenroykovich Médico ofisiatra Harold Oyo Surrutia Especialista en reemplazo Articular de cadera Y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista en ortopedia De columna Contamos con las nuevas Técnicas quirúrgicas Y los procedimientos En servicios ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso de sustitutos De injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera 4ta Número 2912 Teléfono 320 672 9448 En Quito Y al servicio De todo el Chocó Está suministro De oxígeno OxyChocó Distribuimos Manómetros Aire comprimido Nitrógeno Óxido nitroso Y todo lo relacionado Con equipos De esta línea En la calle 29 Número 548 Barrio César Conto Celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 Suministro de oxígeno OxyChocó Proveemos vida Restaurante Bar Doña Jacinta Con el mejor ambiente Para los mejores momentos Donde usted Además de almorzar O cenar Podrá tomar una copa De vino o cerveza En excelente compañía Restaurante Doña Jacinta La verdadera Sazón de mi tierra Platos típicos Frutos del río Y del mar Bebidas Y licores Atención de todo tipo De eventos sociales Contáctenos En la calle 26 Número 955 En el barrio Alameda Reyes O a través De los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 O al 310-313-60